La luz visible, la forma de energía radiante a la que son sensibles nuestros ojos, y las ondas de radio invisibles que pueden transmitir sonido e imágenes a través del espacio, son muy parecidas. Las ondas luminosas, por ejemplo, existen en una gama de energía que percibimos como colores. Lo que hace que un color sea diferente de otro no es más que una diferencia de energía. Y esto es lo único que hace a la luz diferente de cualquier otra forma de energía radiante. De manera que la luz que ilumina el interior de un horno de microondas y la radiación de microondas que calienta el maíz para hacer palomitas no son en realidad sino formas diferentes del mismo fenómeno. La radiación de las microondas y la luz visible son solamente unas pequeñas partes de un espectro mucho mayor, lo que se llama el espectro electromagnético. Pero la luz visible es la única parte de él a la que son sensibles nuestros ojos. El espectro electromagnético incluye muchas formas de radiación que conocemos, los rayos cósmicos, que vienen de alguna fuente desconocida del espacio, los rayos gamma, emitidos por sustancias radiactivas, los rayos X, los rayos ultravioleta invisibles, la luz visible y las invisibles ondas de radio infrarrojas que se emplean en el radar y en los hornos de microondas y en los repetidores de microondas y en las emisoras de radio y televisión. Todo ello forma parte del espectro electromagnético. Y aunque parezca que aquí hay representados muchos tipos diferentes de radiación, el hecho es que todas las ondas electromagnéticas son fundamentalmente las mismas. Son campos vibratorios eléctricos y magnéticos que existen formando ángulos rectos entre sí y con sus direcciones de movimiento. Pero podemos pensar en los dos campos juntos como una sola onda que puede moverse a través del espacio vacío sin necesitar de ningún medio para su transmisión. En el espacio vacío se mueve a una velocidad constante, la velocidad de la luz, y todas las radiaciones electromagnéticas se comportan como la luz. Pueden reflejarse, refractarse y ser absorbidas. El movimiento de la onda desde cualquier punto hasta el siguiente punto correspondiente se llama un ciclo. El número de ciclos por segundo que produce la onda es su frecuencia. Y la distancia entre dos puntos correspondientes cualesquiera dentro de un ciclo es la longitud de la onda, su longitud de onda. Cuanto más alta es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. Cuanto más baja es la frecuencia, más larga es la longitud de onda. Las ondas de baja frecuencia, las ondas más largas, tienen menos energía que las ondas de alta frecuencia, las más cortas. Son sólo estas diferencias en longitud de onda y frecuencia que son en realidad diferencias en la energía, las que hacen que un tipo de onda electromagnética sea diferente de otra. Cuando las ondas electromagnéticas se ordenan según su frecuencia o longitud de onda, forman un espectro electromagnético continuo que realmente no tiene ni un comienzo ni un fin. Y la luz visible no es más que una parte muy pequeña de él. Podemos hacer que toda la variedad de ondas electromagnéticas trabaje para nosotros debido a nuestra capacidad para generarlas, transmitirlas y captarlas. Una de sus aplicaciones es la transmisión sin cable de sonidos e imágenes. Esto lo hemos conseguido aprendiendo cómo generar y luego modificar las ondas electromagnéticas en una gama de frecuencias dentro de la región de radio del espectro. En primer lugar, los sonidos y las imágenes que han de transmitirse se convierten en variadas corrientes eléctricas. Estas corrientes, entonces, cambian la onda de radio, que se llama onda portadora, en una u otra de dos formas. Las variaciones en la corriente pueden variar la amplitud de la onda portadora. Esto se llama modulación de amplitud o radio AM. Si no, las variaciones de la corriente pueden hacer que varíe la frecuencia de la onda. Y esto se llama modulación de frecuencia o FM, frecuencia modulada. Estas ondas portadoras modificadas, generadas en emisoras de radio y televisión mediante corrientes eléctricas alternas, son emitidas desde las emisoras. Cada emisora o compañía tiene asignada una cierta frecuencia. Un receptor que esté sintonizado con esa frecuencia de radio recibe las ondas y convierte sus variaciones en la amplitud o en la frecuencia en diversas corrientes eléctricas. Estas corrientes ponen en funcionamiento unos altavoces que reproducen el sonido de la radio. En la radio AM, los números de la sintonía de la emisora representan miles de ciclos por segundo. La unidad de medida es el kiloherzio. En la banda de frecuencia modulada se cubren frecuencias más altas. Los números de las emisoras representan megaherzios, millones de ciclos por segundo. La radio de onda corta opera con una energía mayor, transmitiendo sus señales con ondas que son más cortas que las de la radio AM o FM y por lo tanto de una frecuencia más alta. El sonido de la televisión se transmite por una banda de radio de FM, pero la onda portadora de la imagen tiene una longitud de onda más corta y una mayor energía. La radio y la televisión son posibles gracias a nuestra capacidad para generar, enviar y recibir las ondas electromagnéticas. Cuando aprendimos a detectar y a recibir las ondas electromagnéticas procedentes de fuentes naturales, pudimos ser capaces de investigar acontecimientos que están mucho más allá de nuestros sentidos. Por ejemplo, las ondas de radio que bombardean la Tierra procedentes de objetos en el espacio. Somos conscientes de ellas sólo desde los años 40, cuando nació la ciencia de la radioastronomía. Toda materia produce una amplia gama de ondas electromagnéticas de muy variadas formas. La más común de ellas es a través de procesos térmicos en los que la energía es liberada por la materia. El Sol es un buen ejemplo. Algunas de las ondas electromagnéticas que produce pertenecen a la estrecha banda energética que es la luz visible. También somos conscientes de las radiaciones invisibles del Sol en los dos extremos de la banda visible, la infrarroja, que percibimos como el calor del Sol, y la ultravioleta que nos broncea la piel. Las reacciones termonucleares de las profundidades del Sol también producen radiaciones de rayos X de alta energía. Ninguna de ellas alcanza a la superficie de la Tierra porque son absorbidas por las regiones más externas de la estratosfera. Pero los telescopios orbitales sensibles a los rayos X nos han mostrado el Sol a través de ellos. Un ordenador ha creado una imagen basada en información digitalizada acerca del Sol. Las partes sombreadas tienen relación con la intensidad de los rayos X. El Sol no es el único objeto astronómico que es una fuente de radiaciones electromagnéticas invisibles. El planeta Júpiter emite varias clases de ondas de radio. Algunas de ellas se producen cuando los electrones de su atmósfera resultan acelerados por su poderoso campo magnético. Los telescopios que reciben las radiaciones infrarrojas encontraron unas estrellas demasiado frías como para emitir una luz visible. Un telescopio de rayos X en órbita nos mostró que algunas estrellas muy calientes son una gran fuente de rayos X invisibles. El aprender a recibir, separar e identificar las ondas electromagnéticas ha hecho posible que aprendamos muchas cosas acerca de los cuerpos que las producen. No sólo usamos las ondas electromagnéticas producidas naturalmente para que nos den información acerca del universo, sino que también producimos intensas ondas electromagnéticas para utilizar como sondas que reúnan información para nosotros. En la tomografía axial computerizada se producen las ondas de alta energía que luego son empleadas en una técnica fotográfica especial para conseguir secciones del cuerpo humano vivo. Esta tomografía axial computerizada o TAC actúa en la sección de rayos X del espectro electromagnético empleando frecuencias mucho más altas y ondas mucho más cortas que las de la luz visible. Mientras que el TAC nos da información por medio de la forma en que son absorbidas las ondas electromagnéticas el radar depende de cómo son reflejadas las ondas electromagnéticas. La generación la intensificación y después la recepción de los ecos de ondas más largas que las ondas luminosas es la base del radar. Las ondas del radar existen en el extremo más alto de la banda de radio. Las ondas del radar se reflejan no sólo contra objetos sólidos lo cual es una propiedad que ha hecho del radar una ayuda indispensable en la seguridad aérea sino que también se las puede controlar para que se reflejen en las nubes dándonos una valiosa información meteorológica y también con un cambio en su frecuencia y energía las ondas del radar pueden penetrar dentro de las nubes tal y como se hizo desde los satélites orbitales que nos ayudaron a mirar a través de las espesas capas nubosas de Venus y a levantar un mapa de su superficie. No todas las intensificaciones de las ondas electromagnéticas se han realizado en las zonas invisibles del espectro electromagnético. También las ondas visuales se han intensificado y se han puesto a trabajar en los rayos láser. Las dos primeras letras de la palabra láser corresponden a Light Amplification amplificación de la luz. Lo que hace un láser es amplificar la intensidad de las ondas luminosas que produce dentro de un muy estrecho campo de frecuencias seleccionadas. Las ondas de la luz del láser siguen el paso de las demás sin la tendencia a difundirse ni a perder energía que tiene la luz normal. Unos reflectores instalados en la luna reflejan la luz del láser enviada desde la Tierra. Esto nos ha permitido controlar y medir constantemente la distancia entre la Tierra y la Luna con un margen de error de pocos centímetros. De manera que las ondas electromagnéticas se utilizan de muchas formas desde desentrañar los secretos del universo hasta sencillamente proporcionarnos diversión. Todo ello forma parte del espectro electromagnético una serie sin solución de continuidad de ondas electromagnéticas que sólo difieren entre sí en longitud de onda y en frecuencia que realmente son sólo el resultado de diferencias en la energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!